¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que la tristeza se quede afuera Porque hoy tengo tu compañía Ayer esta casa estaba tan vacía Pero contigo lo malo pasa Ya llega el sol de un nuevo día Que la tristeza se quede afuera Y que se vaya dar una vuelta Que la tristeza se quede afuera Porque hoy tengo tu compañía Que la tristeza se quede afuera Y que se vaya dar una vuelta Que la tristeza se quede afuera Porque hoy tengo tu compañía Gracias por venir Gracias por jugar Yo estaré aquí Vuelve a visitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!